Voy a mis últimos llamados de Doctora Lucía. Esta semana acabamos. No se confundan, la serie no acaba. Ustedes van a tener muchos episodios todavía por ver. Pero nosotros ya vamos a acabar de grabar, porque llevamos tres meses y cacho. Bueno, les mando un beso. Yo inmigrante. ¿Quién más odia los granos? Un, por mi otro.